Está preñada, cañón. Ah, digo, perdón. No, no. Rosalba Suara, no. Platíquenlo, por favor, infórmenlo. ¿Me asusté? Ay, yo mal. Se me fue el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, blanco? Bueno, ¿quién sí está embarazada? Dos en punto. Dos en punto. Hay información de espectáculos. Si está embarazada, ya le dimos la pancita, a la señora de Marc Anthony, pero también a las que no les dimos nada de pancita y sí mucho contoneo, Shakira Karol G. Otra canción más contra Piqué. ¡Qué cosa! Al ratito la vamos a analizar frase por frase. ¿Y sabes quién sí analizó frase por frase? Lo que dijo en Viña del Mar, pues todo el mundo, que se tupió Alejandro Fernández porque pues está viendo y no ve y se le pone a coquetear ahí a la chica que le da el premio. Camila Fernández, su hija, opina, pero todo esto se lo platicamos más adelante. Te quedó grande. Es lo que dice Karol G. Y Shakira, Shakira, vela no va, Rosalba. Te les hizo la colaboración. Flaco, después de cuatro años de estar picando piedra, Karol G dijo, ahora sí va la mía. Ahora sí, ahora sí. 15 horas, Flaco, 15 millones de visitas. Oye, está impresionante. Porque yo ahorita le estaba dando otra visita. Otra más. Está impresionante. Sí, aquí está justamente el estreno, una canción que se ha vuelto tendencia. Ya escuchamos la letra. Evidentemente tiene tintes ahí en la relación que tuvo Karol G. y con Anuel, pero es como la continuación de la sesión 53 de Shakira y contra Piqué, ¿no? Y además no sé cómo la sientes tú. Yo siento que ya se fue un poquito la ira. O sea, ya se fue un poquito la ira. Ya está como en plan, aunque quieras regresar, yo ya no quiero. Dile a tu nueva baby que yo por los hombres no compito, chica. Es que ha ido como en fases, ¿no? Mira, te descubrí el engaño y te felicito. Monotonía llorando, soltando la rabia en el estudio con visa. No voy a volver. No voy a volver contigo. Oye, y de verdad Shakira le estaba diciendo al saco, tiene un superpoder porque en ese vestido azul ustedes, hombres seguramente no van a saber, pero las mujeres van a entender ponerse un vestido así de pegado y que no se te note absolutamente nada y moverte así. Mira, hasta el micrófono se me cayó por moverme como Shakira. Por intentar moverme. Por intentar moverme es imposible. Hay una encuesta. ¿Quién es más sexy? ¿Quién es más sensual? ¿Shakira o Karol G? A ver, Shakira. ¿Quién vota por Shakira? ¿Quién vota por Shakira? ¿Quién pensó el desorden? Shakira, 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 Shakira. Nadie, Karol G, no hay vota por Karol G. Es que Karol G es como pégame, ¿no? Pero no me dejes. Las dos, las dos. Con Shakira te salen así lo dulce, lo caballeroso. Como que le quieres proponer matrimonio. Pero igual. Acámonos, acámonos. Muy bien. Dame un caderazo. Dame un caderazo y mándame a volar. Me encantan las dos. Oiga, vámonos ya pues a otras cosas. Vámonos con otro lío. Ayer cerrábamos justamente el espacio con las primeras declaraciones de Andréa Legarreta en torno al anuncio de la sopa. Sí. Y lo que se nos salió corriendo, por lo menos, mira, iba a su paso. Sí, iba como tranquilito. No metan, ya Andréa dijo, no metan a apio, no metan a apio, no lo embarren, este, con todo respeto a la comunidad LGBT. Sí. Dijo, es todo menos gay, entonces pues no. Y que se quieren mucho. El apio ahí era enojado también veíamos, escuchábamos sus declaraciones. Sus declaraciones. Oiga, la dinastía Fernández, vimos esta semana a Alejandro Fernández en el Festival Viña del Mar. Muchos. Es Fernández. Oiga, que tengan bonito viernes. que esté con nosotros, esté con nosotros, un corte continuo. No sabe, no sabe, pero bueno, muy bien, se ejercita mucho, trabaja mucho. Mañana, mañana cumple 11 añitos, le encanta la comida china, le encanta tocar batería, quiere ser científico, cuida mucho a su hermanita porque la quiere mucho. A Rebeca Mariel, le encanta andar en la calle,